Primera entrevista de la mañana, les contamos que la ex directora del programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, Lorena Quintana, es la compañera de fórmula del candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. En estos meses, Quintana ha dado varias entrevistas, ha hecho públicas sus posturas en contra del aborto y de la eutanasia, su intención de contrarrestar la agenda de derechos y su preocupación por el consumo problemático de drogas. Para hablar de este tema, de la interna de Cabildo Abierto, de cómo viene siendo la campaña, ya recibimos en nuestra mesa a Lorena Quintana. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Fue de alguna forma una sorpresa tu nombramiento como candidata a compañera de Guido Manini Ríos, incluso porque había otros nombres en la vuelta. ¿Cómo procesaste vos todo ese tema? Mirá, fue una sorpresa para mí, para mi familia, obviamente que para la interna de Cabildo Abierto. Yo creo que era esperable, yo era relativamente nueva, había otras agrupaciones nacionales, cada uno quería que alguien de su agrupación sea quien estuviera en la candidatura, porque además te da esta posibilidad de visibilizarte, de hablar, de decir lo que pensás. El día que me llama Guido para ofrecérmelo como una posibilidad, porque todavía faltaba que viera si teníamos el apoyo del partido, me dice que hay cuatro temas que Cabildo Abierto va a priorizar. La seguridad pública, algo que obviamente que el que tiene las cocardas es Guido en ese tema. El tema de la deuda y la usura, algo que dentro de poco se presentarán las firmas. Adicciones a las drogas, en lo que he trabajado toda mi vida, y vida y familia, en lo que también he trabajado toda mi vida. Entonces se le entendía que nos complementábamos en estos cuatro temas que se priorizarían desde el partido. Para mí fue una oportunidad, creo que no lo pensé demasiado, ¿no? Como gato chico. Vengo de la asistencia, vengo de trabajar en política comunitaria, de trabajar en la emergencia y en la dirección después de un hospital, en trabajar en un programa con personas en situación de calle por consumo de sustancias. En trabajar también en un prestador de salud privado, en otra punta de Montevideo, sin duda. Pero nunca imaginé estar en este lugar, ¿no? Creo que fue una sorpresa hasta para mí, mi persona. Pero bueno, una oportunidad. Y ahora que estás en este lugar y que ya tu cara, digamos, ya es mucho más conocida, y también tus propuestas, que en algunos casos son bastante polémicas y generan distintas reacciones, de acuerdo a quienes, ahora después vamos a ahondar un poquito más en esto, pero ¿cómo te sentís en este rol? ¿Cómo estás viendo que están llegando tus propuestas a la gente? Yo estoy tranquila. Digo lo que pienso y digo lo que siento. Sin duda que me baso en la experiencia del trabajo con gente durante tantos años, ¿no? De escuchar los problemas de la gente. La gente cuando viene al médico, ya sea en un nivel de salud público o privado, no te cuenta solo que le duele la garganta, ¿no? Te cuenta la vida y los problemas. Y digo lo que creo y defiendo lo que creo. Por supuesto que, como decís, ha sido un poco polémica mi postura, pero hay gente que piensa como yo. Y no es la idea decir lo que pienso para convencer al otro que piense como yo, sino representar a los que entiendo, piensan como yo. Ahí vos mencionabas, digamos, cuatro énfasis temáticos que ha puesto Cabildo Abierto en su campaña, seguridad, adicciones, familia y endeudamiento. A vos te toca adicciones y familia en ese reparto, porque son los temas que te resultan más cercanos. En adicciones, así como en seguridad, lo que está planteando Cabildo Abierto es una declaración de emergencia nacional. ¿Podemos explicar un poco por dónde iría esa declaración de emergencia nacional en adicciones? La realidad es que nosotros creemos que hoy la situación que vive Uruguay es grave. La cantidad de personas en adicciones, uno puede salir a la calle en Montevideo y salía hace 10 años, salía ahora y sin duda que te das cuenta sensiblemente de lo que viene sucediendo. Yo trabajo en adicciones hace muchos años y realmente te digo que ha pasado de generación en generación. Hace 15 años atrás venían los padres a contarme lo que estaba pasando con el hijo, a pedirme ayuda por el hijo y hoy vienen personas a decirme que su padre está en situación de caso. O sea, esta situación no es nueva y viene pasando de hace mucho tiempo. Pero Cabildo dice y entiende que hay que priorizarla. Y cuando uno declara una emergencia nacional, así como otras emergencias que hemos tenido en Uruguay, quiere decir que se van a poner el foco, que se van a poner los recursos, que se va a gestionar para poder dar respuesta a ese problema. Y cuando nosotros conocemos la historia de las familias en Uruguay con este tema, y es tan angustiante realmente, nosotros entendemos que las políticas de drogas en Uruguay están equivocadas. Hoy la política de prevención en adicciones en Uruguay se basa en la disminución de riesgos y daños. Hoy la política no dice vamos a intentar que sean menos los uruguayos que consuman. No, dice vamos a poner nuestro foco en disminuir el daño que producen las adicciones. Entonces lo que se hace es repartir bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Eso disminuye el consumo de éxtasis? Por supuesto que no. Eso disminuye el riesgo que puede generar el consumo de éxtasis. Nosotros entendemos que es un error basar la política de prevención solamente en disminuir el daño. Que nuestro objetivo tiene que ser que sean menos los uruguayos que inician y que sean menos los uruguayos que consumen. Y en eso tenemos una experiencia como país con una sustancia que nuestros hijos y nietos consumen menos que nuestros padres. Y fue el tabaco. Y la política de prevención de tabaco no decía consumí todo lo que quieras, ponele filtro. No decía consumí todo lo que quieras pero que sea de buena calidad el tabaco. Como un cartel que había en la interbanaria que decía si vas a consumir para pasarla bien que sea cannabis de buena calidad. Decía no hay que consumir. Tengo una duda sobre eso. Entiendo perfectamente lo que plantea sobre la educación. Y de hecho hablan de implementar estrategias de prevención en la educación formal y no formal respecto a este tema. Pero son incompatibles la política de reducción de daños con la política de restringir el consumo, tratar de que no se consuma. O sea, ¿el agua debería seguir estando en los lugares bailables más allá de que en las escuelas se explique el mal que hacen las drogas? No, no son incompatibles. Vos como país primero tenés que hacer prevención. Intentar que sean menos los que consuman. Ese tiene que ser tu objetivo. Después ofrecer un tratamiento lo más accesible posible a las personas que tienen este problema. Y cuando no podés hacer nada tenés que hacer disminución de riesgos y daños. Pero nunca podés basar toda tu política y todo tu foco solamente en disminuir el daño. Es como que en salud solamente hagas cuidados paliativos. Nosotros entendemos, porque obviamente que el consumo de sustancias es multifactorial. No hay una causa única por la cual hoy la persona inicia un consumo y tiene un consumo problemático. Entonces hay que buscar cuáles son los factores de riesgo y de protección. Mucha evidencia al respecto. Fortalecer los factores de protección y disminuir los de riesgo. Un ejemplo es la familia. Nosotros sabemos en un estudio de Montevideo, consumo de sustancias de cannabis, 17 años, que cuando hay una familia atrás que sabe dónde está el hijo, quiénes son sus amigos, cuáles son sus sueños y sus metas, el consumo es seis veces menor. Y hay mucha evidencia internacional que si vos fortaleces la familia, si generas lazos entre padres e hijos, si el chiquilín sabe que si tengo un problema se lo puedo contar a mamá y a papá, si hay la demostración de amor, la puesta de límites y la comunicación, tres ingredientes necesarios en casa, en especial hasta los 15 años, esa es la mejor política de prevención. Luego de los 15 años son las oportunidades. Porque un chiquilín que es parte de un equipo, que es parte de un grupo, que tiene una meta, que tiene un sueño, que puede desarrollar un deporte federado, que puede desarrollar algo artístico, que tiene un estudio y puede continuar estudiando, eso evita y es un factor de protección para el consumo problemático de sustancias. Quería consultarte ahí porque vos pones el ejemplo de, a ver cómo sería, ¿no? Porque pones el ejemplo de la política de tabaco de Tabaré Vázquez, que es cierto, lo que decís Tabaré Vázquez no te decía fumá mejor o fumá sin filtro, pero lo que hizo también la política de Vázquez fue, está prohibido fumar en determinados lugares, no está prohibido fumar. Está prohibido fumar bajo techo, espacio cerrado, limitó muchísimo las posibilidades para los fumadores y efectivamente, por lo menos durante un tiempo, bajó el consumo de tabaco. Pero, ¿cómo sería en el caso de las drogas? Tabaré Vázquez no solo limitó fumar en lugares cerrados, generó un cambio cultural. Sin duda, sin duda, estoy de acuerdo. Nuestros hijos no vieron propagandas, no vieron películas donde el éxito es más lindo y la felicidad y la alegría terminaba fumando un cigarro. No lo vieron, nuestros hijos no fueron a un médico y tenían un cenicero al lado. Estoy de acuerdo. Hubo un cambio cultural. Ahí está. No se normalizó el consumo. Cuando vos querés que disminuya el consumo del país, vos querés que sea menos los que consuman una sustancia, tenés dos ingredientes en los que tenés que actuar. Uno es la percepción de riesgo. Tabaré generó, Tabaré Vázquez, a través de su política de educación, que todos entendiéramos el riesgo del tabaco. No solo para el que lo consumía, también para el que estaba al lado entendimos el riesgo. Por eso después, cuando se pone la normativa, fue aceptada por la mayoría. Entonces, por un lado, la disminución de la percepción de riesgo es un grave riesgo y eso pasó con cannabis. El cannabis para la percepción de la gente, para el imaginario social, es una sustancia que es una plantita, es natural, se vende en farmacia y como se reguló a la misma vez el medicinal y el recreativo, en el imaginario de los gurises hasta capaz me hace bien. Es más, tenés pacientes que te dicen que quieren probar a ver si no le calma el dolor el cannabis recreativo. O sea, imagínate el entrevero que puede haber en la sociedad en relación al tema. Entonces, todo lo contrario se hizo. Se disminuyó la percepción del riesgo y no se hizo la verdadera educación del riesgo. Poca gente sabe que el cannabis puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, infecciones respiratorias por hongos, deterioro cognitivo. Para mí, lo más complicado del cannabis es que no te permite aprender, no te permite estudiar. En un chiquilín con un universo intelectual alto, lo disminuye. En ese que es rápido, que le sale bien la matemática, lo disminuye. Pero en el que le cuesta, lo abuele, no puede estudiar. Y estos estudios son con THC de menos de un 4%. Nosotros hoy estamos con un 12 en farmacia y estamos festejando que vamos a vender a un 15 en diciembre. Ni siquiera sabemos como Estado ni como país cuál es el acelere de ese daño que puede tener con un 15%. Para mí, eso es irresponsable. Ahí la duda que me queda es, porque ustedes marcan en el programa, que se deberían tomar las medidas necesarias para la progresiva derogación de la ley 19.172, que fue precisamente la que reguló el mercado del cannabis. ¿Cuál es el ideal? ¿Hacia dónde quieren ir? Porque lo mismo que decís, para el cannabis, también se puede decir para el alcohol, que es muy nocivo para todas las generaciones, pero especialmente para los jóvenes. Ya hablamos del perjuicio del tabaco. Y ahí no se está manejando ni está en los programas cambiar la regulación sobre cómo se consume alcohol o las prerrogativas que tenemos para consumir alcohol. El alcohol es la muestra que la liberalización del mercado, la regulación del mercado no funciona. El alcohol hace 50, 100 años que se reguló... Y hoy tenemos el mayor problema, el mayor problema que tenemos de salud es por alcohol. El mayor consumo en adolescentes es alcohol. El mayor riesgo del consumo es alcohol. ¿Vamos a avanzar con otras sustancias en el mismo camino? ¿Vamos a hacer lo mismo como propone el programa del Frente Amplio con la regulación del éxtasis y de la cocaína? Y la gente sabe que se propone avanzar en la regulación. Bueno, he estado en muchas reuniones con ellos y ya van por el éxtasis y los psicodélicos... Pero ustedes no entienden que esta propuesta puede tener eventualmente un efecto rebote que es disparar el mercado negro y no limitar en términos prácticos el consumo del usuario. El mercado negro nunca cesó. Nosotros le hicimos un menudo favor al mercado negro de cannabis porque nosotros lo que hicimos fue normalizar el consumo. Lo que hicimos fue promover el consumo de cannabis. Que te pase la hojita. Todo lo contrario a lo que se hizo con Tabaco. Hoy que estabas hablando de lo que se compra en la farmacia... El consumo aumentó exponencialmente. Los usuarios que están anotados en un club, los usuarios que llegan a generar el autocultivo, los usuarios que compran en la farmacia, no van a comprar en el mercado negro. 40 gramos es la farmacia. Muchos pacientes terminan comprando en el mercado negro. Nunca dejó de haber cannabis en las bocas. Nosotros le hicimos un menudo favor al mercado negro porque aumentó su propio mercado. ¿Eso está constatado o es lo que a ti te parece? Eso está constatado, claro que sí. Nunca paró, nunca... Todas las veces que se hicieron allanamientos siempre encontraron cannabis. No, digo la relación de lo que consume el usuario en el mercado negro y en el mercado legal. Mirá, hay una encuesta que muestra que para los adolescentes es fácil conseguir cannabis. ¿Dónde lo consiguen si los adolescentes no pueden comprar en farmacia? Hay una encuesta que muestra la percepción del riesgo disminuida en adolescentes y jóvenes mientras la percepción del riesgo de las otras sustancias se mantuvo igual. La del cannabis disminuyó. O sea, lo que no tenemos que hacer con una sustancia para que no aumente el consumo en el país, eso se hizo con cannabis. Nosotros no lo compartimos y no compartimos que sea así que haya que avanzar. Y en relación a tu pregunta, que el prohibicionismo no funcionó, la liberación tampoco funcionó. Contame qué pasa en Japón, contame qué pasa en China, contame qué pasa en Singapur, contame qué pasa en Islandia. ¿Qué pasa? Y hay prohibicionismo. Y sin embargo, tienen mucho menos consumo de sustancias que nosotros. Pero vos decís que, por ejemplo... Uno se basa que mundialmente no funciona algo, tampoco la liberalización de las sustancias. Y la pregunta primera es, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu objetivo? ¿La salud de la población? ¿Cuál es tu objetivo regulando el mercado? Decime que es el económico, porque es el único que puedo entender. Que vos como país vendas un cannabis que produce deterioro cognitivo. Tú estás concluyendo... Que con esta dosis ni siquiera sabés si no va a ser irre... Bueno, ahí hay un punto interesante. Vos estás mencionando una investigación de Rodolfo Ferrando, que justamente analizó, a partir de la regulación del mercado, pudo acceder a una marihuana que estaba muy estudiada y se sabía qué era lo que tenía, a partir de lo cual sabemos más o menos cuáles son los efectos cognitivos de porcentajes de THC del orden del 3-4%. No sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa con el 12%, 15%, que es hacia dónde vamos, entre otras cosas, porque esa sustancia todavía no se ha vendido de manera regulada en el mercado. Es parte del problema para estudiar qué es lo que pasa con la marihuana del mercado negro. No tenemos ni idea de qué es lo que tiene y probablemente siempre sea distinta porque tenga otros productos adulterados. Entonces, la investigación y el conocimiento ha avanzado gracias a la regulación. ¿Cuándo? Cuando se legalizó el mercado de cannabis, la sociedad de psiquiatría avisó de este riesgo, porque ya teníamos estudios internacionales del deterioro cognitivo. Lo que hizo el estudio, Fernando, fue confirmar lo que ya dicen los estudios internacionales del deterioro cognitivo. Lo que nosotros no sabemos si para nosotros es totalmente irresponsable es que vendamos en farmacia algo con un 15%, que ni siquiera sabemos si puede retroceder el daño que va a hacer en el cerebro de los adolescentes, jóvenes y de todas las personas que consuman. Me quedó la duda, ¿qué pasa con el alcohol? Entonces, vos entendés que el alcohol es batalla perdida. No, para nada. Nosotros en el programa planteamos que de las drogas más consumidas en Uruguay tenemos que hacer una campaña de educación de riesgo. Lo mismo que se hizo con tabaco, tenemos que hacer con alcohol, con cocaína, con éxtasis, con cannabis, con todas. La duda a mí, me queda la misma duda que a Nico, pero porque es una situación más que legalizada y de uso común el alcohol en la sociedad. Entonces, ¿cuál sería la medida concreta que ustedes piensan llevar adelante más allá de una campaña que informe sobre los daños que produce? Para nosotros lograr que disminuya el consumo de sustancias, por un lado, tenemos que fortalecer la familia y ahí abordamos todas las sustancias, no solo una, por supuesto. Sabemos, porque hay estudios que lo demuestran, que si vos brindás herramientas a las familias, en especial hasta los 15 años, vos generás una disminución del consumo y un retardo en la edad de inicio, que es un tema no menor. Lo segundo es generar oportunidades. Los países que se dirigen hacia la familia, la comunidad y las oportunidades, como Islandia, tienen los menores consumos de sustancias del mundo. Entonces, sin duda que esa es una política de prevención de adicciones que es a lo que nosotros apuntamos. Por supuesto que aparte hay que hacer una verdadera campaña de educación del riesgo para aumentar la percepción del riesgo del consumo de sustancias. Lo mismo que hizo con Tabaco Tabaco. Ya vamos a pasar a otros temas del programa, pero no te quería dejar de preguntar porque me llamó la atención. En general, los programas de los otros partidos hablan de salud mental, el tema de adicciones aparece, pero en el programa de Cabildo Abierto aparece mucho más detallado. Por ejemplo, hay un apartado sobre otras adicciones. Hablan de los juegos de azar, la pornografía, los dispositivos móviles. Ahí, por ejemplo, en el caso de la pornografía que me pareció llamativo, hablan de incentivar a los proveedores de servicios de internet a implementar filtros de contenido para restringir el acceso a sitios pornográficos. ¿Cómo es la postura de Cabildo? En especial en niños y adolescentes y poder enseñarle a los padres cómo controlar la mirada. Nosotros entendemos que las adicciones, todas las adicciones, ¿no? La adicción al juego no es menor. En cada lugar que vamos, se acerca alguien a decirme qué estamos haciendo por la adicción al juego, que el país no está haciendo nada, que realmente quizás no es tan evidente como la pasta base, ¿no? Que lo vemos en calle a los que están hoy consumiendo y vemos las familias organizadas para poder ayudarlos. Pero la adicción al juego es un tema no menor y realmente nuestra respuesta como país da, aparte de que nosotros mismos, el propio Estado tiene juegos, ¿no? Deberíamos también ofrecer un tratamiento para el que vive esa situación. Que realmente, sin duda, que no afecta tanto físicamente como uno puede ver con los demás, pero que afecta a familias enteras. Bien. Vayamos entonces ahora al capítulo de familia, que es el otro que te toca personalmente. Ahí, para presentar a grandes rasgos por dónde van las principales medidas de Cabildo, ¿qué destacarías? Mirá, soy la directora, fui porque ahora estoy en campaña, no sé cómo va a seguir mi vida, del programa Familias Fuertes Uruguay. Un programa que ha mostrado que tiene evidencia de impacto para prevenir los problemas más frecuentes en la adolescencia, que son las violencias, los consumos de sustancias, los problemas de salud mental y la deserción educativa. Cuatro problemas que hoy, cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, los nombramos porque son los que tienen nuestros jóvenes. Ese programa hoy se desarrolla en muchos países de América Latina y tiene seguimientos de familias, casos y controles por dos, tres y cuatro años para demostrar el impacto verdadero del programa. Y ese programa a mí me llevó primero a recorrer el país, creo que fue la antesala de mi lugar actual, pero también a conocer la situación de la familia en Uruguay. Cuando nosotros hacemos el impacto en Uruguay y hacemos la primera evolución, que mostramos los primeros datos del estudio que estamos haciendo por el programa, lo que más nos llamó la atención no era solo que el programa funcionaba y que mejoraba lo que tenía que mejorar, sino cómo llegaban las familias. Y trabajamos con familias que tienen gurises entre 10 y 14 años y viene el chiquilín y su adulto que convive con el adolescente en casa. Y nos mostró que ocho de cada diez gurises no se sienten amados y aceptados por sus padres. Ocho de cada diez. Era increíble el dato y esto se repetía en varios departamentos del país. Y ocho de cada diez adultos nos dicen que no logran tener una comunicación efectiva con su hijo. Sí la comunicación de dale, vení, vamos, llevá, pero no la comunicación de saber lo que piensa, lo que siente, a qué le tiene miedo, cuáles son sus sueños. Esa comunicación está perdida. Hoy cuando vos ves las cifras en Uruguay de intentos de autoeliminación, el pico más alto donde más personas intentan quitarse la vida son gurises de 15 a 19 años. Entonces, si no realmente pensamos en fortalecer la familia, que es la base de esto, porque sabemos que cuando hay un problema en casa, sin duda que se aborda distinto cuando hay una familia fuerte atrás. Sin duda, una pérdida de trabajo, una enfermedad en casa, un problema que sea, se aborda bien distinto cuando hay una familia atrás. Pero el concepto de fortalecer, ¿cómo es en la práctica? La práctica, este programa en especial, pero entendemos que hay que avanzar en otros programas. Este aborda a gurises de 10 a 14. Te quedan una cantidad de otras edades que no están abordadas. Y lo que genera son herramientas, herramientas para demostrar amor, para poner límites y para mejorar la comunicación. Creo que la llave es la mejora de la comunicación. Herramientas durante siete semanas y todas las familias que pasaron por el programa, que fueron cerca de mil familias, que además ahora se formaron los equipos departamentales de prevención en adicciones desde el Ministerio de Salud Pública para seguir implementando y avanzar en esta implementación. Este programa, a través de eso, logra acercar padres e hijos. Los gurises saben que si tengo un problema se lo puedo contar a mamá. A partir del cambio que hay, porque hoy hay una brecha entre padres e hijos, existe probablemente la vorágine de la vida, probablemente las pantallas nos han robado la comunicación. Pero hoy los chiquilines dicen queremos ser escuchados, necesitamos ser escuchados. Y los padres te dicen, no sé cómo hacer. Llego a casa, está en su cuarto, encerrado, y le digo, ¿cómo te fue? Y se saca el auricular, me dice, bien, y se lo coloca de nuevo. Igual eso no es algo que ha pasado toda la vida en distintas generaciones. ¿Sabés que ha aumentado la brecha, la separación? Hay muchos estudios. Mirá, la encuesta mundial de salud estudiantil, una encuesta que se hace cada cinco años en Uruguay, hubieron unos datos en el 2019 que habían cambiado mucho con respecto al anterior. Y vos decís que ahí la pantalla... Estaba en especial eso. Estaba en especial, ellos nos dicen, la mitad que se han sentido solos. Cuando uno piensa en adolescencia, piensa en amigos, familia, salir, divertirse, compartir. Y sin embargo, la mitad y ese dato había aumentado con respecto al anterior. Y uno de cada tres nos dijo que sus padres o referentes afectivos no sabían cuáles eran sus problemas o preocupaciones. Y ese dato también había cambiado con respecto al anterior. Entonces, entendemos que hay que pensar en modo familia, que si uno fortalece la familia, es el factor protector número uno para los problemas que hoy vive la juventud en Uruguay, que son de nuestros problemas más graves. Y que nuestros vecinos no tienen las cifras de suicidio que tenemos nosotros. Entonces, sin duda que nosotros planteamos programas como Familias Fuertes para fortalecer la familia como base de los problemas que vive Uruguay hoy. Hay una serie de medidas en el programa de familia y... Sí, en el capítulo de familia y desarrollo humano. Algunos que me llamó la atención, por ejemplo, es la creación de la figura del padrinazgo, que lo que implica, dice, es para que toda persona jurídica que destine dinero para el mantenimiento económico o educacional de un hijo de familia sin alterar su radicación sea beneficiada con el descuento del valor equivalente en el pago del IRPF. Ahora podemos entrar en otras medidas que todas van por un sentido similar, es de dar recursos a las familias para que tomen la decisión de tener hijos en caso de que el impedimento sea el económico para ampliar la familia. Pero empecemos por esa figura en concreta. ¿Qué implica? Bueno, ¿cuántas personas hoy están solas? ¿Cuántos adultos, matrimonios adultos no tienen hijos? ¿Adultos mayores no tienen hijos? Y el acercamiento, sin duda, entre adultos mayores y niños siempre hace bien, ¿no? Ese relacionamiento hace bien. Nosotros entendemos que podría ser positivo para los dos lados, positivo para un niño de tener este padrinazgo de una familia o de un matrimonio adulto mayor o de una persona sola y también para el de la otra parte de poder ser parte de la vida y acompañar el desarrollo de un niño que a veces tanto lo necesita. Pero serían, digamos, definiciones de entre los particulares, ¿no? Es que vos aportás a un programa y ese programa distribuye a una persona X. Lo que hace es, yo decido, así como está el... Padrino de un niño y tenemos niños. Padrino, ahí está. ¿Y eso podría descontarlo de lo que pago de IRPF de manera completa? No, sería proporcional a lo que estoy ayudando, ¿no? En algún momento si ayuda a muchos quizás es completa. Bien, ahí hay otra serie de medidas que tienen que ver con los recursos económicos, por ejemplo, el salario maternal que ha sido otra de las innovaciones importantes que presenté. Vengo de trabajar muchos años en lugares muy carenciados, de ver situaciones de familia que creo que quizás hay muchos que ni siquiera la conocen, de ir a un domicilio con paredes y techo de chapa y que haya un colchón de dos plazas en el piso y todo alrededor del colchón la garrafa de tres kilos y la ropa y demás y en ese lugar viven la familia, quizás la madre en la mayoría de los hogares donde hay tanta pobreza son hogares monoparentales con jefatura femenina, ¿no? Entonces, yo soy una... Mirá, yo creo que si nosotros realmente a la mujer le damos esas herramientas necesarias y si la mujer tiene los recursos, las herramientas para poder salir adelante, ese es el verdadero elemento que puede cambiar la pobreza infantil en Uruguay. Tú hablabas recién de fortalecer a la familia, ¿cómo definís tú una familia? Nosotros, mirá, yo vengo de trabajar con adolescentes muchos años y nosotros creemos que la persona necesita un adulto que sea capaz de brindarle buen trato, seguridad, ser sensible a sus necesidades y reaccionar frente a sus necesidades. Esto es el famoso apego que trabajamos con los niños chicos, pero el adolescente y joven también lo necesita. Por eso el programa lo que pide es un adulto que conviva con el adolescente. Nos ha pasado que ha venido mamá y papá, nos ha pasado que ha venido el hermano mayor porque papá está preso y mamá está en calle, nos ha pasado que ha venido la abuela que es la que vive con todos los sobrinos, los nietos, los hijos, nos ha pasado todo, pero lo que nosotros necesitamos para ayudar a lo que viven hoy nuestros gurises es un adulto, uno. Sabemos que hoy nuestra sociedad, el modelo de familia, nuestra sociedad es muy distinto al que era hace décadas atrás. Las familias de mamá y mamá, papá y papá están incluidas en este programa. Si vos me preguntás en el programa Familias Fuertes, en Rivera vinieron dos mamás y esa es la pregunta no hubo ningún inconveniente. Si vos me querés preguntar si yo estoy de acuerdo por ejemplo con la adopción por parejas homosexuales, no estoy de acuerdo. Yo creo que el primer derecho del niño es a tener un papá y una mamá y que un derecho es algo que no lo podemos quitar, no es solo que lo vamos a dar, sino que no lo podemos quitar. Y creo que la psicología, la medicina, pasó años diciendo de la imagen diferente del padre y de la madre. Pasó años diciendo lo que era la ausencia de la imagen paterna en esas casas de hogares monoparentales donde la madre hace de padre y madre, pero que uno después cuando ve el niño, el adolescente ya más grande uno puede darse cuenta de esa ausencia que hubo de la imagen paterna. Yo creo que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Pero ¿con qué capacidad ustedes se van a dedicar a fortalecer el concepto de familia si ya hay una definición distinta de lo que es familia? Nosotros nunca dijimos que vamos a dedicarnos a fortalecer el concepto de familia, vamos a dedicarnos a fortalecer la familia entendiendo que necesitamos un adulto. ¿Cómo trabajan con una familia? Como estamos trabajando hasta ahora hace tres años. Pero acaban de decir, yo tengo por ejemplo acá una cita de Domenech que dice para mí hay una sola forma de familia. Bueno, pero eso le estás preguntando algo que opina formalmente Domenech. Bueno, pero es un partido que supongo que... Bueno, pero los blancos no vienen a responder por lo que opina este penal. Yo no estoy hablando del concepto, yo todo el tiempo hablé de la necesidad de fortalecer la familia a través de la relación entre un adulto y el niño o el adolescente en casa. Mi defensa es por los niños. Mi defensa es por el adolescente que hoy están naciendo en Uruguay. Muchos pobres, muchos en ausencia de esa imagen necesaria que le brinde cuidado, que le brinde buen trato, que le brinde seguridad, que sea sensible a sus necesidades y que pueda responder frente a sus necesidades. Yo creo que para solucionar el problema que hoy vive nuestra adolescencia necesitamos de ese adulto que puede ser la abuela. De todas formas, me quedó la duda ahí cuando vos decís que no estás de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo, pero eso ya existe en nuestro país. Te dije mi postura personal, no es para convencer a nadie, es lo que yo creo. Yo creo que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Tenemos cuatro años de espera de parejas para poder adoptarme. Entonces esa es mi postura y es lo que yo creo. Por eso, mi pregunta sobre ese tema es si Cabildo Abierto cree que hay que retroceder en ese... Es mi postura personal. La verdad que nunca lo hablé con Guido para saber cuál es su postura. no hay una medida concreta. No, no, no está en el programa esto. Quedó pendiente el tema de... Vuelvo al tema de adicciones, perdón, por un punto que me parece importante. Ustedes están a favor de la justicia terapéutica. Sí, sí. Nosotros en relación a cárceles en especial, nosotros proponemos dos cosas. Te diría que tres. Una que proponemos, y esto tiene que ver con que muchas veces uno puede ver, sobre todo en estos años de tratamiento con personas en situación de calle, en especial hombres, que roban para consumir. En ese momento donde toda su vida gira en torno a conseguir los medios para consumir la sustancia, en ese momento, muchas veces, el hombre en especial roba para consumir. La mujer, lamentablemente, vende su cuerpo con mucha más frecuencia de lo que el hombre roba. Pero esa persona que hoy roba para consumir, que es un delito primario, que en realidad la base de su problema es la adicción, no el delito, es la adicción. Nosotros creemos que hay que poder ofrecerle un tratamiento en lugar de penitenciaría, que hay que poder ofrecerle ingresar a un centro de tratamiento. Será con tobillera, será con seguridad, pero poder ofrecerle lo que verdaderamente es la base del problema que tiene, porque la base no es el delito, es la adicción. Por otro lado, nosotros en cárceles, en el programa está que entendemos que los presos tienen que trabajar obligatoriamente ocho horas de lunes a sábado y que este trabajo va a generar las herramientas a las personas que están presas para poder continuar trabajando una vez que salgan, van a generar el hábito de trabajo, van a hacer que sea posible brindar el apoyo económico a través de la pensión alimenticia a sus hijos que están afuera, a su familia que está afuera, van a poder tener los medios necesarios para cuando salgan y no salir solo con el boleto de ida, va a poder pagar sus gastos, hoy hay 15 mil presos que los pagamos entre todos nosotros con nuestros impuestos, entonces nosotros eso entendemos que puede apostar a la rehabilitación que hoy no hay en las cárceles. A mí me surge una duda, entiendo que hay una discusión a propósito del trabajo obligatorio en cárceles, que no voy a entrar en eso porque hay un problema previo, por lo cual me llega a preguntar si no es una medida excesivamente voluntarista la del trabajo obligatorio para los presos, pensando, miremos lo que pasó la semana pasada en el Comuncar, las condiciones de las cárceles son ruinosas y vienen en aumento, cada vez hay más personas que están presas que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, tenemos superpoblación, asignamiento carcelario, hay algunos programas para dar trabajo y hay gente en lista de espera para poder ingresar a eso, entonces podemos plantear como una solución el trabajo obligatorio cuando ni siquiera tenemos los lugares para los presos y tampoco tenemos los programas con la suficiente cantidad de plazas para que esas personas puedan trabajarnos, o sea, ¿no faltan demasiadas pantallas de derechos humanos para conquistar antes de plantearnos el trabajo obligatorio en las cárceles? Mirá, que hoy estén encerrados y que salgan una hora una vez por semana al patio, te puedo asegurar que eso es mucho peor que intentar hacer el trabajo obligatorio, que hoy tengan que plantear hacer nuevas plazas y nuevas cárceles, sin duda que es un derecho también no estar hacinado como están hoy y realmente ellos y las familias que los van a visitar viven situaciones pero de terror, películas de terror, te diría yo. Nosotros entendemos que es mucho más barato al país plantear el trabajo obligatorio y plantear la generación de talleres de que puedan hacer rutas, el trabajo que sea un abanico de posibilidades distintas de trabajo porque esa es la verdadera rehabilitación. Hoy el 70% de los que salen con el boleto de ida, lamentablemente, es el boleto de vuelta. Entonces cuando queramos acordar vamos a tener mil más y mil más y mil más y no vamos a parar de hacer nuevos grupos. Entonces entendemos que apostar a que esto nuevo que se amplíe sean talleres y posibilidades de que trabajen es a lo que hay que apostar porque es más barato para todos. Pero ahí retomo lo que dice Nico, para vos poder llegar a eso, a poder hacer esos talleres, primero le tenés que dar a las personas que están presas un lugar, una cama para dormir. Sin duda, la idea es que se haga a la misma vez. Podés hoy sacar tantos presos y que vayan a hacer la ruta. Podés sacar tantos presos y que vayan a trabajar a una fábrica mientras estás haciendo la construcción. O sea, mientras esperás hacer una cárcel más grande no vas a empezar el trabajo obligatorio. Nunca te va a alcanzar. Cuando vos termines de hacer la otra van a tener más y vas a tener que hacer otra. Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, hoy tenés módulos de 500, 800 personas que las cuidan dos operadores penitenciarios, tres policías. Por eso están encerrados todo ese tiempo porque son dos personas para cientos de personas y por eso pasan las cosas que ocurren. Se agarran, se pelean, terminan incendiándolos como pasó la semana pasada. En ese contexto, ¿cómo hacés para sacar a 16.000 presos a trabajar? Será progresivo. No vas a sacar de un día para el otro 16.000 presos. Será progresivo, pero hay que ir hacia ese camino. Aunque sea progresivo, aunque sea de a poco, aunque se vaya avanzando de a poco, esa es la verdadera rehabilitación. Lo que nosotros estamos haciendo con las cárceles es una vergüenza. Lo que hoy está pasando que un chiquilín ingresa con un robo porque estaba consumiendo pasta base y cuando queremos acordar aparece que sale de la universidad del delito en vez de salir de una rehabilitación, es lo que no puede pasar más. Entonces, aunque tenga que ser progresivo, aunque empieces con 200 y después 400, no importa, es hacia ese camino. Por supuesto que no es a corto plazo. A corto plazo es sacar a los pesos pesados que están en la cárcel hoy pudiendo el cajón. Eso es a los que hay que hacer a corto plazo. Sacarlos y ponerlos en un lugar de máxima seguridad. Y si no hay una infraestructura de una cárcel de máxima seguridad, a carpa igual, con una seguridad necesaria. La carpa no parece más segura. Pero eso, eso es lo que hay que hacer. Sí, eso sí se puede hacer ahora, sacar a los pesos pesados que están manejando desde adentro de la cárcel las redes de afuera. Eso es una cosa para hacer ya. El programa tiene la creación de una cárcel de máxima seguridad. Sí. Pero no entendí lo de la carpa. No, es una forma de decir para actuar ya. No quiero dejar de preguntarte por algo que, hablamos mucho de familia, pero hay algo que vos planteás y lo plantás con mucha firmeza que a mí me genera algunas dudas y ha generado bastante polémica que es el tema de la adopción y vos lo hablabas hace un rato, que ustedes plantean la adopción desde el vientre materno. Y lo que te pregunto en ese sentido es si ustedes han valorado cuando elaboran esta propuesta la posibilidad de que esto se transforme en un posible comercio. Mirá, nosotros defendemos la vida. Nosotros creemos que el primer derecho que tiene una persona es a vivir. Ese es el primer derecho de una persona. Entonces, sabemos que si en este momento nos paramos en contra de la ley de la despenalización del aborto, sin duda que solamente las manos de cabildo abierto se van a levantar en el Parlamento. Sí, de hecho ya hubo un intento de derogación que no prosperó. Entonces apostamos a buscar solución para salvar esa vida. Hay estudios de comportamientos reproductivos que muestran que los uruguayos luego de pasar a la edad reproductiva tienen menos hijos de los que les hubiera gustado tener. Y la causa que se dice en ese estudio es la económica. Por eso uno de los planteos no será el mejor, no será la panacea, pero uno de los planteos es un apoyo económico. Por un lado, para los que cobran menos de tantos sueldos, un apoyo económico a partir del tercer hijo y por otro lado una disminución del IRPF a las familias que van aumentando hasta llegar a un IRPF de cero. No es la panacea, pero entendemos que es una forma de dar una respuesta. El otro es la adopción. Sabemos que no todas las causas son económicas, a veces mujeres deciden el aborto no por una causa económica. Bueno, entonces podemos pensar en ese acto de amor que es dar un hijo, darlo a luz y darlo en adopción. Y también el acto de amor que es adoptar, sabiendo que hay cuatro años de espera de parejas que están esperando para adoptar y sabiendo lo que es la angustia de las parejas que mes a mes intentan tener un hijo y no lo pueden. Entendemos que no es quizás la panacea toda la respuesta, pero es la forma que buscamos de poder defender las dos vidas. Pero ahí, mi pregunta es justamente, esto puede generar, no es ninguna brillanteza. Tendrá que hacer todo lo necesario para que eso no ocurra. No tendrá que haber comunicación. Hay países que ya lo están implementando, aprenderemos de cómo están haciendo para que no se pase eso, para que no ocurra eso. Tenemos que cerrar, pero me queda una duda. Lorena Quintana es activa en redes sociales, usa TikTok, si no me equivoco, usa Instagram. A veces aparecen algunas publicaciones que no tienen mucho contexto, entonces queda ahí la pregunta de qué fue esto. Pasó eso hace unos días con el TikTok en donde estaban junto a Manini cantando si Adelita se fuera con otro. Ayer en séptimo día Manini le explicó, a él no le había gustado mucho el resultado de ese video, pero explicó que fue en un tiempo muerto en que estaban grabando otras cosas. A mí, la publicación que me generaba dudas es una en la que aparece una tanqueta y un comentario suyo, esto es en Instagram, no sé si la publicó en otras redes, que dice, cuando vaya a relevar a Beatriz Argimon voy a ir en uno de estos por Avenida Libertador. Figura todavía estábamos en un desfile en un desfile cívico-militar, empiezan a pasar las tanquetas, no es un tanque de guerra como dijeron, hay mucho desconocimiento además de prejuicios sin duda, es un transporte de personal de las Fuerzas Armadas y yo entiendo, ahí está mi foto, entiendo que hay algunos que van en su cachila de su bisabuelo, ¿por qué no reconocer la familia militar y poder ir en una, no tuvo ninguna doble intención, creo que hay mucho prejuicio sin duda y que cuando lo vieron, esa foto no puede tener un simbolismo para el resto de la sociedad. Para mí no, para mí no, yo entiendo que es un transporte de personal, es un reconocimiento a la familia militar a la cual integro además. Ah, integro a la familia militar, ahí está, porque hay toda una discusión en torno a Cabildo donde Marini se ha tratado de desmarcar, de decir, bueno, Cabildo Abierto no es un partido militar más allá de sus orígenes. Yo no soy militar, nunca trabajé ni siquiera en el hospital militar, no soy militar. ¿Cuál es un vínculo con la familia militar? Pero entiendo que podemos reconocer a la familia militar, no entiendo que haya nada malo en eso, entiendo también que la gente es muy sensible al tema, que vio esa imagen, se sensibilizaron, no lo hice con esa intención una vez que la subí, no la iba a bajar. Lo que pasa es que es bastante... Al igual que el TikTok de Adelita, que en realidad, yo te cuento que yo quería ser locutora de radio cuando era niña, entonces cuando fui a ese lugar que fuimos a grabar los audios para la radio, estaba como en mi sueño más o menos, y además tu voz que se escucha espectacular, ustedes deben haber ido muchas veces. Entonces es imposible no cantar, era como que arranqué con Pimpinela, Guido me dijo Pimpinela no te sigo y cantamos ahí. Fue algo... Igual no fue el spot publicitario de Gabriel David. Igual para marcar las diferencias, son dos cosas distintas, el spot de Adelita nos podemos reír. Bueno, dice en un tren militar y en un buque de guerra, o sea, si son muy sensibles también les puede haber aceptado. Lo que pasa es que hay una sensibilidad a esa canción que bueno, la sensibilidad sobre la tanqueta es mucho más profunda. Entiendo esa sensibilidad, no fue la intención para nada, entiendo que puedo reconocer a la familia. Pero fue un error haber publicado esa foto. No, si hubiera sido un error lo hubiera borrado. Digamos, no es un tema que sea sensible para alguna gente, es un tema sensible para la historia del país. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero se mantiene la propuesta de que quiere que... No, fue una broma, estaba en un desfile. Ah, fue una broma. Fue una broma, estaba en un desfile, pasó, me bromearon con eso y lo subí, no, 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 para nada. Es más, ahora ando a caballo, así que creo que ahora a caballo se hizo la patria, así que... ¿Cuál es su vínculo con la familia militar? Y a caballo, mi esposo. Bien. Bien. Lorena Quintana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Hacemos...